Una fuerte tormenta y lluvia que se registró en Cochabamba afectó a casi toda la ciudad, además de poblaciones vecinas, siendo Tacopaya el municipio más afectado. En el sector de Tacopaya hemos tenido desplome de seis viviendas por acumulación, por remojo y lo que viene a ser vientos fuertes según un reporte preliminar del municipio. Para este municipio ya está llevando a estas familias a unos albergues donde les puedan dar mejores condiciones. Es así que lluvias intermitentes y granizo afectó a dos municipios del Valle Bajo. Por otro lado tenemos el sector de lo que corresponde en Quillacoyo y Tacopaya, se han generado granizadas en las partes altas, el sector de Lilionil como en la parte alta, como también en Tacopaya en dos subalcaldías, se ha mandado personal técnico ya de la gobernación a hacer evaluación conjunta con ellos. El panorama en la ciudad no fue diferente registrándose seis pasos a desnivel inundados, por lo que cuadrillas de emergencia tuvieron que intervenir. El puente Quillacoyo, el puente Huayna Capa, el distribuidor Cobija y también en la recoleta hemos tenido algunos problemas. En algunos casos se han solucionado en un par de horas. Todavía continuamos bombeando en el puente Quillacoyo, el lado este, donde ha habido problemas en la bomba en ese sector. En otros sectores de la ciudad hemos tenido anegamientos fuertes, los cuales han sido controlados también con el personal que se ha desplegado, alrededor de ocho cuadrillas, casi 100 personas que han estado trabajando toda la noche en la ciudad. Señaló que cinco viviendas fueron inundadas por el agua, sin embargo no se registraron graves daños, solo remojo de las paredes. Por su parte la policía coadyuvó en el rescate de un vehículo. Hemos tenido el caso de un vehículo, por ejemplo, acá en el puente de Quillacoyo, que en el paso a desnivel se ha quedado trancado por el agua. Sus ocupantes han tenido que salir violentamente para no ser tapados por esta agua. Ese hecho ha conflictuado el tráfico vehicular, puesto que se están haciendo los trabajos de limpieza en estos sectores. Ante la temporada de lluvias, municipios del departamento se encuentran en alerta. La UGR va cuantificando daños según el reporte recibido.